La institución realiza un recorrido semanal por siete de los mercados de Managua, Masaya y Granada, monitoreando los precios de los 24 productos alimenticios que son parte de la canasta básica. Para esta semana, el informe del MIFIC refleja estabilidad en los precios. ¿Qué productos mantienen sus precios? El arroz en sus dos presentaciones, 80-20 y 70-30. Los frijoles rojos, el azúcar sulfitada, el aceite a granel, el aceite sellado, el pollo entero, pechuga, pierna con muslo, muslo de pollo, posta de cerdo, posta de res, queso seco. El informe también refleja una baja en el precio de las piernas de pollo, que pasó de 43.70 a 42.20, con 20 centavos, el repollo, que pasó de 4.20 a 4.00 córdobas con 5 centavos la libra, y las papas, que ahora tienen un precio de 10.00 córdobas con 60 centavos. Por otra parte, se refleja un incremento en cinco productos alimenticios. ¿Y qué precios aumentaron? El maíz blanco, tomate, chiltoma natali, zanahoria y pan. Por parte del índex, se informó que los precios de los productos del mar sufrieron altas y bajas. El tiburón, suerte de tiburón se mantiene a 80, el suerte de pescado de 70 a 90, la macarela de 80 a 75, los camarones de 120 a 140, el suerte de curbina de 85 a 90, los sacalines de 140 a 120, las conchas a 40, la libra y el cangrebo de ración la libra a 40. Para esta semana, el precio del gas butano para cocinar no varió y los combustibles bajaron de precio. Héctor Calero, TV Noticias.